hola qué tal gracias por estar aquí si estás pensando comprar una traila móvil aquí te vamos a dar unos consejos para que no te pase lo que nos pasó a nosotros que nos arrepentimos el mismo día que la compramos ustedes miran ya esta traila arreglada remodelada pero al principio estaba algo feo pero no les voy a hablar de cómo la remodelamos porque eso ya está en algunos vídeos que por cierto los invito a ver primero que tienes que saber o si estás queriendo comprar una traila móvil es si tú quieres vivir ahí o quieres moverla a tu terreno ok si quieres vivir ahí es estos son algunos consejos que te puedan servir nosotros la compramos para moverla pero también tenemos experiencia de eso y lo primero que tienes que hacer es aplicar al terreno o preguntar si pueden para qué edad está permitido vivir porque hay comunidades aquí bueno aquí en florida que es donde yo más sé es hay comunidades que son solamente para adultos mayores y si ustedes tienen una familia como yo donde tienen chiquillos pues no les van a permitir vivir ahí lo otro si si es una comunidad donde aceptan de toda edad es aplicar porque si tú compras la traila pero te rechazan por cualquier cosa te puede traer costos innecesarios por no saber entonces primero aplica pregunta cuánto se cobra de renta esa es otra cosa porque a veces uno lo hace comprar una traila para dice uno para no pagar tanta renta renta pero hay comunidades donde cobran demasiado de renta del terreno que es como si tuvieras pagando renta de un apartamento entonces tienes que saber eso cuánto se cobra pregunta si ya estás mirando la traila pregunta a los vecinos oiga cómo es vivir aquí a las preguntas no te dejes llevar solamente por cómo se mira la traila porque te puedes llevar gastos innecesarios entonces para que no te pase lo que nos pasó a nosotros que nosotros tuvimos que ya ya la compramos por eso dije nos arrepentimos el mismo día que la compramos cuando yo me di cuenta era era una comunidad para adultos mayores de 55 entonces aunque yo la quería para moverla a nuestro terreno esta esa comunidad era para adultos mayores y yo la hubiera querido comprar para vivir ahí no se me hubiera permitido y una vez ya a mi nombre la traila este pues yo tenía que pagar por estar ahí por porque ya es mía ya esos gastos corren de mi cuenta ya el dueña o la dueña soy yo entonces yo tengo que pagar renta de cierto por cierto nosotros pagamos todavía renta por estar porque estuvo la traila y algunos meses después de que la compramos nosotros pagamos renta porque ya estaba nuestro nombre entonces por eso digo que nos arrepentimos porque éste no se podía mover y más adelante les voy a decir por qué no se podía mover también lo que debes a saber lo otro es que asegurarte que quien te la está vendiendo sea el dueño verdaderamente el dueño que en su que en el en el título de la traila esté el nombre de la persona que te la está vendiendo asegúrate de eso porque si no tú vas a pagar los trámites como nosotros pagamos los trámites porque no estaba a nombre de la persona que lo estaba vendiendo si él quien no la vendió si éste si había pagado por ella pero no estábamos en los papeles su nombre entonces tuvimos que hacer traspaso y traspaso y eso ya lo tuve que pagar yo porque el dueño se desentendió entonces pues para que no te pase eso lo otro es que si tú la vas a comprar para moverla lo primero que debes de saber es si se puede mover porque nosotros cuando contratamos la compañía para que no la moviera nos dijo que hay un sticker en las trailers y que están en el sticker está muchas veces está en el closet de de un cuarto de una habitación o está en un en los gabinetes de la cocina nuestra trailer no lo tenía porque ya había sido remodelada pero debería de tener ese sticker para saber si esa trailer se puede mover no todas las trailers se pueden mover y pero como se iba a dar cuenta los de la compañía que la iban a mover tuve que pagar yo los para que ellos se averiguaran en aquí en este caso en talajas y averiguaron si eso trae la era para para moverse entonces asegúrense de eso hay las califican por número y es tiene que ser tipo 2 o tipo 3 si es tipo 1 según es lo que me dijo el señor el de la compañía que la movió si es tipo 1 no se puede mover y si no se podía mover yo tenía que estar pagando renta por tenerla ahí y yo no puedo vivir allí porque es para adultos mayores entonces cuidado con eso si ustedes están queriendo comprar una trailer eso es lo que tienen que saber asegúrense si se puede mover o no ok lo otro que debes de saber eso es si vas a vivir ahí vas a rentar el terreno o la vas a mover asegúrate de que no tenga líquidos es lo lo después de los otros consejos que le di es asegurarse que no tenga ningún líquido yo como mujer la mire me dijo mi esposo mi esposo confió en mí me dijo ves mírala tú y pues yo fui la mire y tenía un pequeño líquido yo le vine y le dije pues tiene un líquido un pequeño pero pero se puede arreglar yo le dije así pero cuando fuimos a verla ese pequeño líquido resultó que era un gran líquido o sea ya es el líquido estaba ya líquido el agua dentro y era porque ya estaba dañado una parte del techo la parte de la cocina entonces eso es donde se lleva más más este más dinero si ya pagaron ustedes por la trailer nosotros hemos pagado por la trailer me parece que 10.000 si pagamos por la trailer entonces más aparte cuando ya la movimos y miramos pues ella mi esposo ya había visto lo dañado que estaba el techo y pues dijimos en lo primero que le vamos a invertir es en el techo entonces nosotros pagamos por el techo 5200 nos cobraron por por arreglar el techo ponerle el chingo nuevo entonces asegúrense de eso que no tenga líquidos ok ya habiéndote dicho lo que te dije nosotros pues ya que estamos viviendo aquí ya que la arreglamos ya que le invertimos ahora pues no nos arrepentimos de haber hecho esa compra a pesar de lo duro que fue lo difícil que estuvo los dolores de cabeza que pasamos el trabajo también no nos arrepentimos y esta es otra recomendación para empezar si ustedes van a empezar es una buena recomendación ahorita las las rentas están muy altas entonces a veces este no queremos digamos e invertir en algo así porque se ve feo pero les digo experiencia propia vale la pena ahora nosotros que la arreglamos que la remodelamos por dentro toda esta remodelada está como nueva este pues ya mirando otras trailers que se venden por aquí por esta misma área una trailer como esta ya vale como 100 ahorita como 100 cerca de 200 200 mil y lo que nosotros invertimos con todo y terreno fueron aproximadamente 80 mil entonces ya nosotros vemos la ganancia o sea es es bien es buena no la pensamos vender pues pero pero ya a pesar de que le invertimos más de lo que habíamos pensado al principio pues valió la pena entonces pues esto es anímense vale la pena invertir así en algo aunque sea feito este vale la pena porque tú tú mismo si sí sabes de trabajo tú mismo puedes hacer los trabajos este y te ahorras más dinero entonces este esta es la recomendación les invito a ver mis otros vídeos y también si se quedan hasta el final para que miren también más de cómo quedó por dentro cómo va quedando estos y son nuevos por aquí también si les gustó el vídeo me regalan un like y también si gusta suscribirse pues serán bienvenidos hasta el próximo vídeo y bendiciones y 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